La cooperativa Yoayú realizó su sorteo mensual llamado Ruleta Millonaria, actividad que se ajusta en un proyecto para motivar el ahorro. Estuvimos con el sorteo de la Rueda Millonaria, es una rueda que se realiza, es un sorteo que se realiza de forma mensual, teniendo mensualmente dos ganadores, que son los ganadores de un premio de 10 millones y un premio de 20 millones. ¿Eso cómo se obtiene? Participando de la Rueda Millonaria, los socios, aportan de dos maneras, puedes aportar 50.000 guaraníes y participar en la Rueda Millonaria de 10 millones o aportar 100.000 guaraníes mensuales y participar en la Rueda Millonaria mayor que sería de 20 millones.